yo una vez tenía este amigo que él estaba empeñado con que quería comer pastel y yo llamamos con el pastel y yo con el pastel y yo con el pastel y yo realmente me decía empanadillas porque él es del oeste pero pues yo le hacía caso y le seguía la corriente pero entendía que eran pastel y yo y apartamos con el pastel y yo para piñones y me dice para mí ya tengo mucha hambre y de tú quieres carne y queso hay aquí este pizza me dice no 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 yo quiero de chapín yo no como más nada que no sea la de chapín de chapín son las únicas que yo me como y bueno está bien si me encontramos de chapín un request bastante usual pero vamos a pedir a ver si encontramos las de chapín en nivel la historia corte llegamos a piñones él me dice cómo está la de chapín y el muchacho pues yo le digo mira también una empanadilla de carne y queso y dame otra de chapín para el pan a mí y estaban al lado de las de caviar y el muchacho está ahora hoy que se yo y cogió el mayor de empanadilla y cuando nos vamos y que se yo que yo le doy la de mira que está la de chapín está la de carne y queso vamos a comer el muerde y se las comió completa 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 que rico está empanadilla chapín qué rico y después al rato nos damos cuenta que dice la bolsa caviar y chapín y carne y queso y el tipo se quería morir porque hay solamente comida de chapín y ya pues está bien vamos cartera de chapín vamos cartera de chapín me dice no yo creo que me gusta estar la de caviar anyways la moraleja es que cuando tú pruebas caviar tú no quieres volver a comer chapín bienvenidos nuevamente a un tercer cuarto episodio ya de soy un glitch podcast estamos un formato bien diferente ya para el cuarto episodio hemos tenido como tres formatos ya como este revolú de lo que ha pasado en puerto rico los que me ven en la diáspora pero me siguen saben que hemos estado sin luz aquí en pr por el huracán fiona ha sido una semana bastante fuerte hemos tratado de ayudar de diferentes maneras vamos a ir este este weekend a ayudar en el pueblo de tu abajo pero ha sido fuerte ha sido fuerte pero no quiero perderme la semana pasada lo hicimos solamente formato audio porque no teníamos cámaras pero ahora tenemos cámaras y podemos hacerlo de esta manera ya yo espero que la semana que viene pues tengamos un formato ya al completo algo nuevo algo diferente algo que después hemos estado trabajando pero por las condiciones del tiempo no se ha podido dar esto es algo corto preciso quiero hablar de algo bien específico de un tema y traer de inmedic en esto porque siento que algo que hemos perdido la noción d de lo que realmente hay significado que soy soy que estoy grabando un pollo no tengo como hoy estoy solito sobre esos blanc spaces que vayan en el audio discúlpenme en mi mente va millón y se me olvida muchas veces lo que estamos pasando esto todo este revolución de lo de fiona y el huracán y algo que que me ha puesto a pensar mucho en todo esto que estaba pasando es que por lo menos en área donde yo vivo agradecidamente no no pasó mucho el huracán pasó sobre el área oeste y sur de puerto rico y no pasó mucho realmente no nos afectó en grande escala como le afectó a nuestros vecinos en pueblos como macau ponce salina sabana grande junta todo el sur y oeste de puerto rico fue bien afectado y eso me puso a reflexionar mucho porque aunque no fuimos afectados los del área metropolitana en puerto rico si como quiera tuvimos algún tipo de de impacto en cuestión de lo de los servicios de agua de la luz y el servicio de de señal también muchos fueron impactados con las telecomunicaciones y eso me trae a un punto que yo siempre he encontrado fascinante y el punto de lo que significa ser exitoso y voy a correr ejemplo puerto rico porque es donde yo vivo obviamente esto no le aplica todo el mundo pero como quiera quien la gente en la metro el mismo que tiene 5 millones que se ganó en cripto el mismo que no tiene luz no tiene luz igual que la persona que vive en una parte de bajos recursos aquí en puerto rico no importa los recursos que tú tengas si tienes plantas y todo eso pero como quiera no tiene servicio de luz eso es lo que yo digo entonces el más exitoso y el que más sabe los secretos de la vida tienen las mismas los mismos problemas que el que tiene bajos recursos eso es algo obviamente de la infraestructura de puerto ricos que no está bien diseñada pero como quiera es un punto que es bien interesante ver porque eso muestra que no importa la cantidad de dinero no importa lo exitoso que tú seas bajo los bajos de esos estándares tú eres uno más y realmente no importa cuánto dinero tú tengas siempre tú bajas siempre siempre va de una manera qué que no que va a fallar que no va a saber tras toda o que no va a estar igual que la persona que no está exitosa que tú y ese es mi problema con esta narrativa que todo el mundo tiene ahora las redes sociales de que para yo ser exitoso y tener una vida completa de nieto tener mucho dinero y esto muestra que el dinero no compra todo lo menos en este ejemplo de puerto rico no te compra el servicio de energía eléctrica lo puedes pagar bien puede tener una planta pero si se va a la luz o te fue a ti y se le fue el que vive en barrio obrero todo esto muestra que el dinero no es lo más importante y el éxito no está definido por el dinero por lo menos aquí en el caso o sea el ejemplo que tiene el caso de puerto rico pero también pasa en otras partes del mundo de que te vale tú tener millones de dólares por ejemplo steve jobs si yo tenía cáncer si yo sé el fundador de apple yet él no pudo pagar más tiempo para su vida él no pudo pagar pudo pagar los mejores doctores pero no pudo pagar más más para más tiempo para vivir y esto pasa se ha escuchado miles de historias así pero como quiera seguimos bajo las mismas doctrinas de que para ser exitoso tenemos que tener mucho dinero tenemos que tener una casa de una mansión y ahí es que nos vamos a sentir completos ahí es que nos vamos a sentir que logramos lo que teníamos que hacer en esta vida y no no yo he conocido tantas personas que tienen dinero de verdad no las personas que ustedes ven en instagram que les dicen ay si yo soy millonario me hice tres millones en cripto picabronco cake fine pero eso no es dinero de verdad y les voy a explicar más adelante por qué son el dinero de verdad gente que tiene dinero de verdad que no son felices no son felices y cambiar darían todo el dinero que tienen por simplemente tener alguien que los visite por simplemente tener la capacidad de desde de tener alguien que los ame de estar saludable está cabrón porque estamos tan programados en la simulación de que tenemos que ser tenemos que tener tanto dinero tener esta casa para empezar a vivir nuestra vida y para empezar a tener las cosas que queremos y te mantienen en este rat race te mantienen aquí pensando todo el tiempo necesito hacer más necesito más necesito más necesito más cuando ya tú eres exitoso el la ironía de la vida realmente es que ya tú eres exitoso ya tú tienes el éxito que tú deseas porque ahora mismo está viendo este vídeo y lo más probable tiene todas tus extremidades está healthy relativamente no tienen más está bajo un techo tiene internet ya está en el otro espectro del un por ciento de las personas en el mundo donde tienes privilegios que tú normalmente no ves pero estamos en esta burbuja todo el tiempo todo el tiempo de que necesitamos más necesitamos más tenemos que lograr más yo quiero ser millonario y yo siempre lo digo ni nada más lo que un ser millonario pero porque tú quieres ser millonario para ser feliz para para tener que otras personas te miren para que las otras te miren para comprarte una gucci una prada para eso tú quieres ser millonario para comprarte un lamborghini no no muchas personas confunden el querer ser millonario con con querer tener estabilidad económica tú sabes cuánto te ganas mensualmente para ser millonario como ochenta mil dólares al mes si no me equivoco ochenta y tres mil yo estoy seguro que con veinte mil dólares al mes tú intercambiarías tener veinte mil dólares al mes que tener ochenta y tres mil y vivir una vida miserable estoy siendo que todos los mineros son miserables no pero la mayoría de lo que de mi experiencia de lo que yo he podido ver no es lo que predican no es lo que predican y realmente quien me va que de mi parte quien quien me va a creer esto es un dilema que yo tengo quien quien me va a confiar en mí de que esto de lo que yo estoy diciendo es verdad pero pero yo estoy yo estoy 100% seguro de mi corazón que la mayoría no son felices porque lo he visto lo he visto lo he visto cuando tú tienes millones te vienen otros problemas que tú ni te imaginas porque si cubren los problemas que tú tienes ahora a mí no tienes chavos para pagar renta a mí no tienes chavos para pagar el carro pero pero cuando tú tienes millones tienes otros problemas te nacen otros problemas que tú jamás te imaginarías imagínate tener todo el dinero del mundo no todo el dinero del mundo imagínate tener el dinero que tú pensabas tener y como quiera tener los mismos problemas imagínatelo imagínatelo que tú llegas toda tu vida trabajando toda tu vida toda tu vida esforzándote haciendo sacrificios perdiendo de cumpleaños perdiendo de experiencia perdiendo tiempo con tu mamá con tu abuela con tu familia con tu papá porque quiero ser millonario y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo voy a lograr y llega un día y te dicen tienes dos semanas para vivir tienes todo el dinero del mundo lo lograste lo lograste llegaste pero tienes dos semanas para vivir ahí es que tú vas a empezar no puedes dar para atrás no puedes y eso es lo superficial eso es la parte superficial de lo que significa del éxito realmente o sea de la parte superficial me refiero a la primera etapa de estar aware de lo que realmente es éxito ya esa etapa tú puedes entender lo que es diablo realmente millonario no es lo que prefiero pero si nos vamos más deep tú y yo cuando vemos la escala del universo tú y yo somos tan insignificantes yo tengo un vídeo en mi instagram si quieren pasar a verlo está pinned el vídeo con menos likes que tengo y yo sé que iba a ser el vídeo con menos likes porque es un vídeo bastante largo lo subí en lo que era IGTV antes y pues Instagram el algoritmo no no they don't push eso para que tú lo veas también es un tema que no a todo el mundo eh les interesa o sea no es algo que todo el mundo iba a ver pero cuando tú entras a mi perfil ese es el primer post que tú vas a ver la escala del universo y cuando tú ves esa escala del universo tú te preguntas fuck yo soy bien y significando o sea esa noción de lo que es el éxito fue creada en los últimos cuatrocientos años los humanos han estado por miles de años en los últimos cuatrocientos tú estás dictando tu vida por los últimos cuatrocientos años de lo que significa ser exitoso en nuestra sociedad hoy día y los últimos cien es que se han inventado este sueño del American Dream yo voy a tener un trabajo y voy a ser doctor y voy a ganar mucho dinero y me voy a retirar temprano no eso no es y es tan triste ver personas que saben que eso no es y lo siguen haciendo porque es que están programados de esa manera no hay break no hay break pero si nos vamos deep como estábamos hablando nos vamos bien bien deep con la escala del universo cuando tú ves los fundamentos de lo que tú y yo estamos creados de lo que tú y yo estamos compuestos es el mismo material de lo que están hechos las estrellas de lo que están hechos los planetas de lo que está hecho el universo completo y entonces tú piensas pues entonces yo soy parte del universo yo soy el universo tú eres literalmente el universo tú eres una manifestación del universo por un ratito eres una variación del universo que eso es lo que compone tu personalidad eso es lo que compone quien tú eres tu ego pero es el universo que se está manifestando muchas veces pensamos que el yo es una persona pero no lo que está pasando enfrente a ti y tus acciones no es en relación con lo que quien tú eres realmente imagínatelo como como una pantalla todo lo que te está pasando a ti imagínate que estás en el cine tú solo con una pantalla gigante y todo lo que está pasando está corriendo en esa pantalla y tú estás viendo eso así mismo es como pasa en la experiencia de vida tú estás viendo todo lo que está pasando y cuando tú conviertes un espectador de la vida y no quieres controlar todo ahí tu definición del éxito y tu definición de lo que realmente es tener una vida contenta y fulfilled cambia por completo porque estás aware de que tú no estás en control de lo que está pasando tú solamente estás en control de cómo tú reaccionas a lo que pasa pero tú no puedes controlar que tú te vas te puedes morir en dos años no puedes controlar eso pero que yo voy a hacer yo voy a dedicar mi vida a trabajar para una cantidad de dinero o yo voy a vivir el tiempo que tenga aquí en la tierra tienes que pensarlo tienes que pensarlo y yo tengo 24 años mucha gente me dice pero tú estás pensando cabrón tienes 24 años disfruta la vida sí yo me la estoy disfrutando pero me la estoy disfrutando consciente me la estoy disfrutando sabiendo que no me toca mucho tiempo y yo también yo también quería ser millonario y yo sé que eventualmente por las cosas que yo hago eventualmente yo lo voy a hacer pero no es mi prioridad no es mi prioridad es algo irónico porque yo como quien dice me pedí en las redes sociales hablando de cómo hacer dinero en el internet diferentes maneras de hacer dinero en internet pero ese no es quien yo soy ese no es quien yo soy la única razón por la cual yo hablo de cómo hacer dinero en internet es porque es la única forma dentro de la sociedad que vivimos para tú poder hacer dinero jugar las reglas del juego y tener un poquito más de libertad porque no tienes que ir a una oficina no tienes que depender de un jefe estás en tu casa puedes ir a la china puedes ir a... tú lo que quieres son experiencias son la habilidad de tú poder tener experiencias y como quiera trabajar y seguir bajo el juego la única forma de hacer eso es trabajando remoto y a través del internet por eso es que yo doy este trabajo por eso es que yo fomento estos tipos estos tipos de carreras pero realmente yo no pienso que el ser humano debe estar hecho para trabajar yo pienso que los robots nos van a traer esa habilidad de que nosotros no trabajemos y lo que hacemos sea creando nosotros imagínate que todo el mundo esté creando todo el tiempo ser creativo eso es realmente lo que nos llama lo que nos hace humanos el poder crear el arte la literatura la poesía hacerte preguntas complejas como quién somos de dónde venimos esas son las preguntas que tenemos que estar haciéndonos todos no cuánto sube bitcoin o cuánto baja ethibium qué cabrón yo a mí también me gusta eso pero yo no lo hago por el dinero yo lo hago porque me gusta mi motivación para las cosas no es que yo quiero más dinero es porque me gusta no sé cuántas cosas yo he dejado de hacer que me pudieran haber traído cientos de miles de dólares pero no me gustan no me gustan y cuántas cosas lamentablemente hice en algún momento de mi vida por dinero y la pasé mal literalmente no o sea tuve el dinero tuve lo que quería monetariamente pero no me llenó no me llenó no me llenó y eso algo que mucha gente no entiende porque te venden el sueño constantemente te están vendiendo el sueño que si cuando que si si no tienes tantos chavos en la cuenta pues tú necesitas evaluar tu vida porque no estás cabrón eso depende de lo que tú defines qué estilo de vida tú quieres y mucha gente no quiere vivir el estilo de vida el estilo de vida de luxury o sea cuánta gente fake hay en el mundo del lujo y todo eso que solamente quieren que caer bien cabrón y yo sé que muchos de ustedes no les gusta eso imagínate estar con la persona más fake que tú conoces ahora mismo que tú te pasas lo que dices ay te vas tan hipócrita cabrón hay mucha gente así en el mundo especialmente en ese mundo de millonarios porque todo es apariencia y tú quieres meñarte en ese mundo no estoy seguro que no es difícil es difícil hablar de estos temas porque no todo el mundo todo el mundo está programado de esa manera y yo sé que ahora mismo no mucha gente no me van a hacer caso me van a escuchar porque no tengo la validez de la sociedad de ser millonario tener una compañía o tener tantos x followers ahora me escuchan porque tengo un poquito de followers ahí antes hablaba de lo mismo y no me escuchaban ahora me escuchan un poquito más pero está difícil está difícil y de mi parte también porque aunque parezca que yo soy más aware hay veces que yo también me entro en la programación y se me olvida lo que es el éxito porque es que está tan incrustado en nuestra sociedad y a veces me pregunto ya lo yo yo estaré bien yo estaré, o sea no es que dude que estaré bien eso no es mi eso no es lo que quiero decir si no dudo de que pues tendré o sea tendré algún tipo de sentido en lo que estoy diciendo o o soy el único que ve las cosas así o tengo que fingir para poder ser exitoso porque veo tantas personas que están dobladas con la programación y tienen éxito de alguna manera éxito de la sociedad pero eso no es el éxito que yo quiero tampoco yo no quiero vivir sabiendo que mi único propósito fue hacer 10 millones de pesos ya cuántamente hace 10 millones de pesos que eso no es dinero cabrón o sea las personas que realmente tienen dinero te están dejando a ti que tú hagas 10 millones para que te sientas cómodo para que te quedes ah diablo yo estoy haciendo 10 millones aquí me debo mantener cómodo debo seguir trabajando porque ahora estoy bien antes yo estaba mal tú no tienes dinero realmente tengas 10 1, 2, 3, 4 realmente tú no tienes dinero las personas que realmente controlan el mundo no van a permitir que tú tengas el dinero que tú quieres para cambiar el mundo como tú quieres hacerlo si tu única motivación es el dinero ahora hay otra parte de Spectrum que si tu motivación es impactar la vida de la gente vivir la experiencia literalmente estar aware de lo que está pasando todo el tiempo vivir algo fulfilling y por el producto de eso hacer un craft que tú te conviertas un experto en una cosa en específico y hagas lo que te apasiona y lo trabajes y cometa errores como lo que yo he hecho aquí miles de veces he ido arriba y para abajo eventualmente estos videos van a tener más sentido pero estoy trabajando con mi craft eventualmente esto va a pay off porque ese es el byproduct de lo que estoy haciendo pero no es mi motivación mi motivación ahora mismo es ser la mejor persona comunicando el mensaje que yo quiero llevar mi motivación mi motivación no es hacer esto para yo ser millonario mi motivación no es comprarme un Lamborghini o un Ferrari yo no estoy pensando ya no me quiero hacer millonario a los 30 no no puedo morir feliz sin ser millonario yo solamente quiero que las personas entiendan que ya con lo que tú tienes eres exitoso con lo que tú tienes ahora mismo ya tú eres exitoso si estás viendo este video ya tú eres exitoso no necesitas más lo único que necesitas es repartir compartir tú sabes que que he visto que las personas de menos recursos entienden eso más que las personas que tienen recursos es ilógico es ilógico las personas que menos tienen recursos son los que están llenos por dentro y dicen yo voy a compartir yo no necesito un carro yo lo que necesito es una mejor calidad de vida estar más tranquilo yo necesito una casa gigante yo con mi casita me conformo y solamente quiero algo limpio es impactante ver como las personas de menos recursos tienen una perspectiva más concreta de lo que es la realidad y las personas que están arriba que tú pensarías que tienen más dinero y más conocimiento están totalmente anajenados están dentro de lo que es la simulación de lo que la sociedad quiere que tú trabajes hay muchas cosas que por falta de educación que son financieros y de estas cosas las personas de bajo recursos pues no tienen acceso y eso hay que trabajarlo y eso es algo que yo quiero hacer aquí a través de lo que es soy English Podcast y enseñarles pero darle esa herramienta a ellos de qué educación financiera no debe cambiar si tú tienes esa herramienta no debe cambiar quién tú eres como persona no debe cambiar el dinero el dinero no debe cambiar cuáles son tus valores no debe cambiar yo sigo siendo el mismo como dice la ponencia yo sigo siendo el mismo ya me he cambiado sigo siendo el mismo del de once que era un pelado el de la universidad que empezó bien peladito hasta ahora que estoy bien económicamente no soy millonario no lo soy no soy millonario pero estoy bien económicamente y sé cómo hacer dinero tengo las destrezas tengo diferentes fuentes de ingresos y llegué al punto que quería entre comillas todavía hay un montón de cosas que yo quiero hacer millones de cosas no estoy ni a un por ciento de lo que yo quiero lograr pero estoy bien las preocupaciones de dinero que yo tenía hace 5 años atrás no son las que tengo ahora tengo un bebé ahora tengo que pensar en otras cosas definitivamente pero estoy bien y yo me siento que ya yo soy exitoso ¿sabe por qué? porque ya yo entiendo eso ya entiendo que el universo y yo somos uno y nada de lo que vaya a pasar cualquier cosa que pase no tiene que ver conmigo no tiene que ver con quien yo soy tiene que ver con lo que está pasando a mi alrededor por favor que no se le olvide esto este es el hincapié de lo que va a hacer este canal he hecho muchos diferentes ángulos de esta misma de este mismo mensaje pero esto va a ser lo que va a hacer el canal prácticamente definir de redefinir lo que es el éxito ¿ok? redefinir lo que significa ser exitoso pero eso pero es que yo necesito una casa eso está bien ay, necesito una casa yo también necesito una casa pero cuando tengas la casa ¿qué vas a hacer? cuando tengas el Lamborghini ¿qué vas a hacer? ¿comprarte dos? ¿comprarte un Bugatti? cuando tengas eso ¿qué vas a hacer? vas a seguir comprando y comprando y comprando tú puedes comprar todo lo que tú quieras it ain't gonna fix shit it ain't gonna fix it estaba haciendo un pollo no me quedó bien me fui en el viaje yo cuando hago pollo aquí en la cámara me quedan malísimos a veces que los hago en mi Instagram Live y también me quedan malísimos, malísimos yo voy a desenrolar eso y volver a hacer otro gracias por conectarse espero que no me haya ido en diferentes tangentes esto es algo que realmente me se me paran los pelos hablando de esto este no va a ser el formato el podcast oficial esto es como un resuelve no quiero fallar en los miércoles en postear vamos a estar teniendo ahora unos tutoriales bien chéveres de cómo hacer dinero valga la redundancia pero cómo hacer dinero en internet como les dije cómo tener esa habilidad de tu poder trabajar y ser libre y poder generar tus ingresos eso es algo bien chévere que estamos tramando vamos a seguir creciendo este canal por favor no te olvides de suscribirte y darle like para que más personas vean este contenido eso me ayuda mucho al algoritmo suscríbete antes que todo y gracias por conectarte a otro episodio de soy un glitch podcast si estás escuchando esto por formato podcast de audio y estás en spotify en apple podcast a no follow a no follow vamos a estar sacando contenido toda la semana no les he fallado desde que empecé no he fallado ni uno no he fallado ni uno llevo cuatro nada más pero no he fallado ni uno y no pienso fallar vamos a seguir con esta estamos bien bien agradecidos con todo esto que está pasando abrazo a todas las personas que están en el sur en el sur y en el oeste a las personas que están afectadas en general en puerto rico por lo que han fiona un abrazo si necesitan suministro déjenmelo saber a mi instagram di yoshacastro para poder regarla voy y seguir compartiendo gracias por conectarse los veo la próxima semana y venimos con un contenido ya diferente nuevo diferente en el sentido del formato y esperemos que nos quedemos con ese que nos sigamos cambiando de formato gracias por conectarse y que pasen una feliz semana